Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis. Vamos a entrar a nuestra segunda clase del libro de Coelete. Vamos a ver a partir del árbol sefirótico los movimientos. Vamos a ver los capítulos 3 y 4. Va a estar muy bonito. Nos vamos a divertir. Mira, durante toda esta semana que estamos con la azúcar, los movimientos son hechos en base al árbol sefirótico. Lo que estás viendo son los siete días de la fiesta. Mira, primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Este año el Shabbat va a caer en esta sefirá que es la sefirá de Od. Vaya a nuestras clases y nuestra lista de reproducciones, las siete luces de corrección de Sukkot y busque sobre la sefirá Od. Vas a ver todas las belezas que hay de él relacionadas al Shabbat. Y estamos con la Tanakh. Mira, ya vamos a entrar al capítulo 3 y observa. Él va a indicar que hay cosas que son hechas. Hay tiempo para todo propósito de bajo el sol. Bajo el sol es la sefirá de Tiferite. Mira, todo esto de aquí. Mira, estas dos columnas. Observa que hay un espacio vacío. Logras ver qué figura se va a armar allí en ese espacio vacío. No es casualidad. Mira, ordenado al lado de la derecha y ordenado al lado de la izquierda. Entonces, hay un propósito para todo elemento bajo el sol. Y como dice el Ecclesiastes en el capítulo 4, el Ecclesiastes dice que bajo el sol no hay nada nuevo. Bajo el sol es la sefirá de Tiferite, que es el sol. Bajo, ¿qué quiere decir? Que son las sefirot que están de esta línea hacia abajo. Nosotros tenemos Tiferite, Netza, Od y el sol de Malhut. Entonces, dentro de estos sefirot no hay nada nuevo. Pero, del sol hacia arriba, sí hay cosas nuevas. Eso es lo que está diciendo. Aquellas dos columnas corresponden aquí. Al lado de la derecha y al lado de la izquierda en el árbol de la vida. Una vez más, bajo el sol es la sefirá Tiferite. Y el capítulo 3 que estamos viendo aquí, él está conformado por, vamos a ver la cantidad de versículos que tiene. Son 22 versículos, estás viendo aquí, K-F-Bet. Entonces, el capítulo 3 tiene 22 versículos. Y 22 son las 22 letras del aléph-Bet. ¿Y dónde están esas 22 letras en nuestro árbol sefirótico? Son las líneas de conexión que tenemos. Hay 3 líneas en la horizontal. Hay 7 líneas de conexión en la vertical. Y hay 12 líneas diagonales. 6 del lado de la derecha y 6 del lado de la izquierda. Entonces, 3 más 7 más 12 nos da las 22 letras de conexión. Mira, dentro del árbol de la vida. Y el numeral 22 también es la palabra jita. ¿Estás viendo? J, tet, j. Jita en el hebreo es trigo. Wow, entonces la jet vale 8, la tet vale 9 y la j vale 5. Si yo sumo los numerales, 8 más 9 más 5 nos da 22. Entonces, las 22 letras, ¿a qué corresponden? Es el jita, es el trigo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas líneas de conexión, mira, 3 líneas en la horizontal, 7 líneas en la vertical y 2 en las diagonales, ellas tienen que ser trabajadas, preparadas. Hay que darle su tiempo para que podamos entenderlas la misma forma que el trigo, ¿no? Nosotros no salimos al campo y cosechamos el trigo y lo metemos en la boca y empezamos a comer. No, hay que esperar que madure, hay que plantarlo primeramente, preparar el terreno, tiene que esperar las espigas, las gabilias, y le tiene que dar el fruto, hay que cosecharlo, hacerlo secar, hay que sacar la cáscara, ¿sí? Después de sacar la cáscara, ¿qué necesita? Hay que entrar por un proceso del molino, hay que molerlo, convertir en harina. Hay todo un elemento para que recién podamos consumir el trigo. Lo mismo es con las letras del alfabet. Esto no es que lo agarramos y vamos y aprendemos, pasamos un cursito y ya estamos diestros y usamos. No, necesitamos todo ese proceso de la agitada del trigo para hacer que esas 22 letras no sean digeribles. Los 22 versículos entonces corresponden a las 22 letras del alfabet, ¿no? Y la primera palabra que aparece en el capítulo 3, la primera palabra es la col, que es para todo. O sea, para todo hay un tiempo bajo el sol. Entonces, la primera palabra es la col y la última es ajerav. Ajerav es después de él. ¿Y qué va a ocurrir después de él? Dice el coeleto, ¿no? Mira, es la última palabra y la primera. Y de esta última palabra tomamos la última letra que es una vav. Y de la primera palabra tomamos la primera letra que es una lamed. Entonces, la tenemos aquí, la formamos lamed vav. Si colocamos la raíta es el numeral 36, ¿no? Son los 36 sadikins que sostiene el mundo. Son las 36 velas de Hanukkah, ¿no? Y no solo esto. Cuando entramos en el árbol sefirótico, tenemos 10 sefirotis que son esas 10 esferas aquí redonditas. Hay 22 caminos de conexión que son las 22 letras. Cada letra corresponde a un valor numérico, ¿no? Que va desde el 0 hasta el 9. Estamos tomando este jita y lo estamos preparando, estamos industrializando, haciéndolo comestible, ¿no? Entonces, 10 sefirotis más 22 letras nos dan 32 caminos de sabeduría. Más 10 números del 0 al 9 nos dan 42. Y 42, una vez más, que es el anabejoach. ¿Estás viendo? El anabejoach, hemos visto en el capítulo 1, es el seme indivino en todo el proceso de la creación. Y ahora, en el capítulo 3, él vuelve a aparecer porque vamos a interactuar con el árbol de la vida. Entonces, tenemos aquí el anabejoach, las 42 letras del proceso de la creación. Y es súper divertido en la clase. ¿Estás viendo? Ahí es el capítulo 3. Ahí están las 22 letras. Hay 22 versículos, ¿no? Y son los senderos del árbol de la vida y que, de acuerdo con la cábala, mira, son todos los caminos que el alma debe de recorrer para llegar al Eterno. Ella tiene que subir por esos 22 senderos, que son 22 letras, que es jita, que es el trigo. Ese trigo hay que plantar, cosecharlo, escoger la tierra, saber almacenarlo, secarlo, quitar la cáscara, molerlo. Es todo un proceso. Mira, por eso es que Coeletas leído durante la festividad del Sukkot. Y para que veas que el proceso tiene una complejidad muy grande, observe este árbol de la vida. La distribución de las 22 letras del alfabeto, ¿no? De acuerdo a la haría Kaddosh. Tenemos un video relacionado a esto. Lo vamos a colocar también en la descripción del video para que lo puedas acompañar y complementar la clase, ¿no? Eso, mira, con toda la distribución de las 22 letras. Ahora, el que tenemos aquí en el centro de nuestra hoja es el mismo árbol de la vida, pero él está separado por mundos, ¿no? Tenemos aquí cuatro mundos. Y por mundos se han distribuido el alfabeto. Solo que el alfabeto aquí, ¿no? Él ya no tiene más 22 letras. Son 27 letras, incluyendo las cinco letras finales. Primer detalle, el mundo de Atsilut no tiene letras. Las letras del alfabeto van a venir a partir del mundo de Beria. Van a estar las nueve primeras letras en el mundo de Beria, que es, mira, una forma diferente. Por esto hay que separar el trigo de la paja. Hay que saber hacer todo el proceso. ¿No ves? Son ellas ali. Las nueve primeras letras están en Beria. Las nueve letras que le siguen están en Yetzirah, que es Netzach, Odi, Esot. Son las letras que estás viendo aquí. Yudkaflamet, menunzamech, ayimpetzadi. Y las nueve letras finales se encuentran en el mundo de Asiá. ¿Qué son? Mira, las últimas cuatro del alfabeto, que es Kufurev Shintaf, y las cinco letras finales. A final, men final, nun final, pe final, sadi final. ¿Estás viendo? Formas diferentes. Todo esto hay que saber. Y observo. Tenemos aquí, en el lado de la izquierda, la shin de cuatro brazos. ¿Se imagina? Fue esta shin que actuó en todo el proceso de la creación, y el Eterno la retiró del alfabet, para que las clipots no succionaran, no se apoderaran de sus secretos. Y la distribución de las letras en el alfabet, mira, ellas están en la parashateru maa del año 5781. Es la clase número dos. Está la primera parte. Y también hay un video especial, solamente tratando de esas 22 letras de Lariya Kadosh dentro del árbol sefirótico. Son las letras del alfabeto en el árbol de la vida, según el arizal. Van a estar allí. Tú repases complemento el video. Estamos en el capítulo 3. Entonces, ¿qué más tenemos? Hemos visto que la primera palabra que está es la col, para todo, para todo propósito, hay un tiempo bajo el sol. Y la última palabra es aharab. Aharab es después de él. Entonces, esto va a formar la primera letra de la primera palabra con la última letra de la última palabra. va a formar el valor Lamed Vav, que es 36, ¿no? Un valor de gematría, ¿no? El numeral Lamed 30, Vav 6. Entonces, formamos allí el numeral 36. Son los 36 justos de cada generación, que también son las 36 velas de la Hanukkah, de la Hanukilia, sin el shamash, sin el servidor, ¿no? Y hay otro detalio. De esos 36 justos de cada generación, ellos no necesitan, ¿no? Darse a conocer esto. Son los tzaddikins ocultos. Esto es bien importante, ¿no? En el momento que el tzaddik se hace conocido, él no es más oculto. Estamos hablando de los 36 justos de cada generación que están ocultos, ¿no? Y el Zohar dice que no es necesariamente requisito que esos 36 sean judíos. Esto es bien importante, ¿no? ¿Pueden estar entre las naciones? Pueden. Esto ya argumentó y habló mucho, ¿quién? Abraham, Abulafia. Él ya veía ese detalle. Una vez más, estos tzaddikins ocultos no necesitan necesariamente ser judíos, ¿no? O de dentro del pueblo. No, son ocultos, ¿no? Esto. Nadie sabe. A causa de ellos es que el mundo es sostenido, ¿no? Ellos sostienen su generación. Si el mundo está funcionando, estamos vivos a pesar del virus y todo esto, y el mundo sigue adelante, es porque esos 36 tzaddikins ocultos están cumpliendo sus funciones, ¿no? Ellos hacen por todo el planeta. No es para ellos. Eso es bien importante. Se necesita un maestro que nos explique, que nos enseñe cómo esto funciona, ¿sí? Porque hablamos de tzaddik, pero nosotros no sabemos cómo son estos tzaddikins ocultos, ¿no? No tenemos bien formada la idea sobre el asunto. Y el mundo subsiste, está de pie, gracias a él. Se imagina, siglo a siglo, ¿no? ¡Wow! Entonces, en este capítulo 3, indica que hay que hacer, mira, todos esos 22 senderos para ser uno de los tzaddikins que sustentan el mundo. ¡Wow! Se imaginó, para ser uno de estos 36, hay que hacer todos estos 22 senderos o 27, hay más también, dependiendo de la distribución de las letras y cómo los vas a ordenar y todo el proceso, para lograr ser parte de este grupo de tzaddikins ocultos, que conforman 36. Vamos entrar un poquito más dentro de estos tzaddikins ocultos. Mira, ellos son tan, tan ocultos que no se dan a conocer. Ellos no hacen programas en YouTube. Ellos no graban videos. Ellos no tienen monetizado sus canales. Nada, nada, nada de estas cosas. Ellos están completamente ocultos. Yo quiero que entiendan cómo es que esto funciona, ¿no? Y para ser uno de ellos, hay que hacer todo este proceso de subida por esos 22 senderos o por esos 27 senderos. Y una vez más, ellos no hacen videos en YouTube. Ellos no dan clases. Ellos no enseñan, pero el mundo es sostenido por ellos. Su proceso de sustentabilidad de ellos, ¿no? Quien les provee todas las cosas es directamente Akadosh Baruj Hu. Y la gran mayoría de ellos pasan tremendas necesidades. Entonces, es importante entender que es un tzaddik oculto, ¿no? Eso, nadie los va a conocer. Ellos nunca van a aparecer. Ellos dependen completamente de Akadosh Baruj Hu. Y gracias a ellos, es que este mundo se sostiene. Sigue funcionando con todos los problemas, con todas las noticias conspiratorias, con toda la confusión que se va a armar adelante con Ishmael, con Israel. Todo eso. Ellos van a estar siempre presentes. ¿Se imaginó? Y una vez más, no necesariamente ellos son judíos. Eso ya lo explicó y lo hablaba Abraham Abulaf. Entonces, imagina, estamos delante de cosas muy bonitas. Mira, en esta época de Sukkot, en esta segunda clase, mira, estamos como en el capítulo 3, ya vamos a entrar al capítulo 4, ¿no? Ellos, una vez más, no hacen programas ni en YouTube, ni en Instagram. Ellos no tienen Face, ellos no tienen el TikTok, ¿qué más? ¿Algún otro programa? Ellos no tienen Paypal, nada de esas cosas. Pero gracias a ellos, el mundo se sostiene. Tú y yo estamos vivos ahorita. Y no tienen cuentas bancarias, y no tienen yeshivas, no tienen alumnos, nada de esas cosas. Y ellos son uno de los mayores cabalistas que hay sobre nuestro planeta. ¿Se imaginan? Y nadie tiene acceso a ellos, por eso son ocultos. Mira, qué sorpresas hay en todo esto. Para lograr ser un justo entre las naciones, hay que aplicar esta sabiduría de Coelete en nuestras actividades, en nuestras interacciones, en el ambiente donde estamos, ¿no? Entonces, hay tiempo para todo propósito. Ese tiempo para todo propósito quiere decir que tiene que haber un equilibrio en el árbol de la vida entre positivo y negativo, y negativo y positivo. Positivo es masculino, negativo es femenino. Hay que estar siempre equilibrando. No puedes sacar, no puedes deshacer, no puedes eliminar ninguno de ellos. Tienes que equilibrar. La función del tzaddik oculto le hace este equilibrio, y a causa de esto, el mundo sigue funcionando. Al unir la letra inicial, ¿no?, de la primera palabra con la letra final de la segunda, formamos también una palabra que es lo para él. Esto quiere decir que todas las enseñanzas contenidas en este capítulo 3 son para la aplicación en el ser humano. Tiene que poner en práctica, hay que hacer las que funcionen, ¿no? Son anotes, por decirlo así, del Eterno para direccionar al ser humano. Por eso forma la palabra loalio, para él. Y este capítulo, el capítulo 3, él está formado por 273 palabras, ¿no?, 273 palabras. Y si sumamos 2 más 7 más 3 nos da 12, y 12 es referencia a los 12 signos, sea del calendario hebreo, sea del calendario gregoriano, a los 12 meses, a las 12 piedras del pectoral, a las 12 tribos, las cuales son nada más y nada menos que 12 formas de comportarse, de hablar, de actuar, de vestir. Del tziniut, ¿estás viendo? El tziniut ha estudiado dentro de este capítulo 3 de Coelet. Aunque las 12 tribus hagan parte del mismo pueblo, tú tienes toda esta gama de elementos aquí. Entonces, todo esto es una metáfora, sean signos, meses, las piedras del pectoral, las tribus, para mostrar que hay una diversidad y una divergencia entre comportamiento, entre el habla, el actuar y el vestir. Y por supuesto que también entran en este caso aquí las 12 permutaciones que están en el Zafari y el Zirah del nombre del Eterno, ¿no? Aunque todos somos diferentes los unos de los otros, mira, todos los seres humanos pertenecen a la misma especie humana, aquí nadie es extraterrestre, aquí nadie es reptiliano, ¿sí? Todos pertenecemos a lo mismo, ¿estás viendo? Por eso es el número 12, ¿no? No hay ni extraterrestres, ni intraterrestres, no hay esos elementos, ¿no? Entonces, todos debemos de usar y utilizar de esta sabiduría de Coelet para vivir bien en la tierra, en el tiempo y en el espacio. Y a veces en este capítulo, ¿no? De Coelet que estamos aquí en el capítulo 3 aparece la palabra Eloquín, ¿no? El nombre, Aleph, Laman, Heiud, en su valor de gematría es 86, ¿sí? Entonces, este nombre Eloquín, esto quiere decir que vivir de la mejor forma posible la sabiduría contenida en este capítulo 3 donde hay tiempo para todas las cosas dentro de ese tiempo y espacio es lo mismo que vivir de la mejor forma dentro de la naturaleza. ¿Estás viendo por qué? Porque el nombre Eloquín también es Ateba. Ateba es la naturaleza tener el mismo valor de gematría. Entonces, con la sabiduría generadora de paz y de la felicidad de las almas. Esta es la función de Eloquín. Mira, valor de gematría 86. Capítulo 3 Después de que hay un tiempo para todo propósito bajo la tierra, mira, columna de la derecha, columna de la izquierda, ¿estás viendo que la parte central está vacía? Ya te vas percatando cómo eso funciona. Aquí está el nombre Eloquín. Él aparece aquí. Esto corresponde al versículo 10. 10. Exactamente. Él inicia aquí. El 10 está dentro del 10. Va a aparecer por primera vez el nombre Eloquín. Cuando le damos la vuelta a la hoja, ¿no? Todas esas cosas puedes hacerlo, buscarlo. El nombre Eloquín le va a aparecer nuevamente acá. En el versículo 14, aquí le apareció a Eloquín. Eso es referencia a la naturaleza. Vamos a ver esta interrelación entre Eloquín y Atteva. Primera cosa que necesito es colocarlo aquí o el nombre Eloquín. Entonces, yo necesito una alevia siempre del telid hacia abajo, ¿no? Tome el tiempo al hacer esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos movimentándonos dentro de los 22 senderos de conexión que hay en el árbol de la vida. Mira, yo necesito la lámeth, ¿no? Esto. Y hay un secreto con el nombre Eloquín, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Es que uno lo escribe en la horizontal, pero cuando quiere visualizarlo tiene que ser hecho en la vertical. Esto, ¿no? Esto los maestros tienen que saber, ¿no? Yo tengo aquí Eloquín. Ahora tengo aquí la main final. Vamos a colocar valores de gematría y vamos a vocalizarlo. E Lo Quín. Vamos a los valores de gematría. La ale vale uno. La lament vale treinta. La hei vale cinco. La yude vale diez. Y la main vale cuarenta. Entonces, el valor final que yo tengo es ochenta y seis. Esto, y le va a aparecer dos veces dentro del lío. Puede haber más. Búsquelo, ¿no? Lío, del capítulo tres. Su correspondiente que tiene el mismo valor de gematría es ateba, que es la naturaleza. La naturaleza necesitamos el artículo, ¿no? Porque no es naturaleza, es la naturaleza. Entonces, el artículo es nuestra rey. Aquí, lo colocamos aquí, nuestra letra rey. Yo necesito la tete, la letra tete. Yo estoy haciendo los dos tracitos, esto, de nuestra let, se llama ateba. Eso, ateba es la naturaleza. Yo necesito la letra bet. Eso, siempre desde el telite nos proyectamos hacia abajo, ¿no? La línea, el trazo de la bet de abajo siempre es más ancho que el de arriba. A, teba. Y aquí voy a necesitar la letra ain. Aquí, en el final, ella va a tener la letra ain muda. Esto, vamos a vocalizarlo aquí, oh, a, te, ba. A, teba es la naturaleza. Vamos a valores de geometría. Entonces, tenemos aquí, oh, a, teba, y esto es aquí, es la, na, tu, ra, tu, tu, la naturaleza. Ella tiene el mismo valor de geometría de la palabra eloquín. La hei vale cinco, la tez vale nueve, la beth vale dos, ¿será que nos va a dar el valor ochenta y seis? Porque yo tengo cinco, nueve, dos, y la ain vale setenta. Vamos a hacer la sumatoria, setenta, más dos, setenta y dos, más nueve, ochenta y uno, más cinco, ochenta y seis. Wow, entonces ella tiene el mismo peso de conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aplico todos estos procedimientos contenidos en el capítulo tres de Coelet, uno va a estar viviendo, mira, la mejor forma de vivir en armonía con la naturaleza no es solamente a veces los que hacen los grupos de defensa de derechos de los animales. Mira, es estar en armonía con Eloquín que es la naturaleza, que es la séfira de Gehurá, que es el rigor, que es mucha cosa complicada, hay que estar bien con ella y nos ponemos bien con la naturaleza y todo el mundo sale ganando. Y con todos estos elementos de signos, de tribus, de las piedras del pectoral, todos ellos nos llevan a un concepto que es el masal, ¿estás viendo aquí? que es suerte, ¿no? Pero la palabra masal, yo tengo que entender que dentro ahora de este capítulo 3, que va a hablar que hay un tiempo para todas las cosas, hay un masal que viene, entonces es un acrónimo para formar tres palabras. Men, Zayn, Lamed, ¿estás viendo? Men, Zayn, Lamed, no es suerte. Entonces la men es de Macón, que es uno de los nombres del Eterno, este Macón se traduce por el lugar, ¿no? Eso, por eso se dice que el Macón te consuele, ¿no? Es uno de los nombres del Eterno. Zemam, que es el tiempo, mira, ocurre varias veces en este capítulo 3 y hay la, ahí viene la tercera palabra que es Lilmud, Lilmud es el conocimiento, es el aprendizaje, mira, todo eso dentro de la palabra masal. Y con todo esto en mente, entonces, en palabras mas sencillas, toda buena influencia, todo masal, es proporcional al ser humano sabio, mira, tiene que haber esa sabiduría, tiene que andar por las letras, hay que subir en el árbol de la vida, mira, que coloca en el lugar que es el Macón, esta sabiduría, hay un sitio donde se coloca, ese lugar se llama Macón, mira, que es el lugar correcto, en el tiempo que es Man, que es el tiempo correcto, y con el debido conocimiento, con el debido aprendizaje, que se llama Lilmud, entonces, no se puede sacar el estudio, el conocimiento, el aprendizaje, de quien estudia secretos de Torah, estudia los Humashins, el Sohara Kadosh, estudia Talmud, es necesario todo ese proceso, esto se llama Masal. Vamos a colocar la palabra aquí, siempre los ejercicios, porque todo esto nos conecta, vamos a colocar nuestra Memo, eso, tenemos las clases del idioma hebreo en nuestro canal, tú puedes ver el trazo de cada letra, una playlist, Memo, siempre del Telid hacia abajo, está haciendo la línea del Telid, ahí viene la Zayn, aquí, esto, y yo necesito una Lamed, la Lamed de arriba del Telid, ella se proyecta en el Telid y hace esa curvatura, entonces, tenemos aquí las tres consonantes para la palabra Masal, Masal es suerte, pero nosotros no vamos a ver como suerte, lo vamos a ver como el acróstico, porque queremos abrir todo ese concepto, ¿no? ¿Por qué está aquí la palabra Masal? Porque está hablando una vez más de tribos, de signos, del zodíaco, de las piedras del pectoral, todas estas influencias, ¿no? ¿Se acuerdan de las doce letras simples que corresponden a los doce signos del zodíaco? Entonces, ¿qué es el Masal? Es un acróstico, vamos a encontrar ese acróstico, y voy a necesitar la letra Mem para la primera palabra, mira, van a ser tres palabras, la segunda va a iniciar con una letra Zain, la segunda palabra, y estás viendo cómo formamos vocabulario entre juego y juego, y la última, no jugando con las letras, es la Lamed. Esto aquí, tenemos las tres letras para formar este acróstico, Mem, Zain, Lamed. La Mem va a formar uno de los nombres del Eterno que es Macom, esto, cuando hay el luto, siempre se da el consuelo, que el Macom te guarde, esto, Leo. Entonces, tenemos la primera que es Macom, Macom es un lugar, es uno de los nombres del Eterno, esto es el Masal, eso, no es suerte, suerte es una traducción muy literal, el Masal se traduce como suerte, ¿no? Esto, para aprender la Cábala a veces necesita suerte, estar en el sitio correcto, en la hora correcta, con el maestro correcto, en las circunstancias correctas, y cuando todo el mundo falló, estás ahí, vos y vos entras y los demás se quedan, ¿no? Está la Zay de Zimam, vamos a formar aquí, esto, le va a llevar una Sheva, aquí abajo, le va a llevar una Sheva, Zimam, y va a tener una Nú final, alí, si formamos Zimam, Zimam es el tiempo, por eso se necesita el lugar, se necesita el tiempo, la hora correcta, el momento, todas aquellas circunstancias, y el Lilmud, entonces yo voy a repetir la Lama de aquí, dos Lama, esto, vamos aquí a colocar la Mem, esto, nuestra Mem, una letra Vav y una Dalet, formamos la palabra Lil, aquí viene la Sheva, Lilmud, Lilmud es el estudio, es la instrucción, es la enseñanza, por eso hay que tenerle gusto por el estudio, ¿no? Tiene que levantarse en Jaxot, hay que estudiar. Y para terminar nuestro capítulo 3, es colocar la sabiduría de Shlomón en el tiempo, espacio correspondiente, mira, el lograr hacer esto es tener este Masal, esta suerte, es hacer esta influencia, ¿estás viendo? Ahí vienen los Masalos, que si solo pensamos en los signos, ¿qué nos va a decir? No, es mucho más que subir a todo eso dentro de lo que es la festividad de Sukkot. Señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes este capítulo número 3 de Coelete, dentro de esta festividad de Sukkot. Un Shalom bien grande. ¿Qué es el Masal? Yo me quedé sorprendida, porque tiene un secreto grande, a veces no conocemos la palabra y decimos Masalto, ¿sí? Masalto, decimos a las personas cuando están cumpliendo o el aniversario o decimos feliz cumpleaños si decimos en empleo Masalto. Mas, el secreto grande es que en la men está Ma, Co, está Seman y Rilmo. Entonces, quiere decir que en el tiempo en que nosotros vamos a, cuando nosotros vamos a estudiar, porque Rilmo desestudió y Seman es tiempo, entonces, cuando nosotros vamos a estudiar, en este tiempo el creador va a cuidar de nosotros. Eso es Masalto, que hermoso, ¿no? ¿Hay Masalto sin estudio? No hay, entonces Masalto. ¿Dios de cumpleaños que tiene que hacer? Entonces, el día de su aniversario, el día de su cumpleaños, la persona tiene que estudiar para que en el tiempo el creador pueda cuidar de él. Mira, que hermoso secreto.